Lo que soy a pesar del dolor, comprender el amor, intento oír el corazón, percibir la voz de Dios, diciendo que hay un mundo nuevo para conquistar, aprendiendo a amar. Alimente el perdón, recorda sonreír, vamos a tratar de descubrir la paz del que quita el dolor del corazón. Sentí el amor, la presencia de Dios. Y si somos todos hijos suyos, no hay razón para temer. El fin de la noche va a suceder, y el mañana será mejor, solo hay que creer. Lo que soy, lo que hay dentro de mí, para dónde voy, cómo enfrentar la vida y a pesar del dolor, comprender el amor. Intento oír el corazón, percibir la voz de Dios, diciendo que hay un mundo nuevo para conquistar, aprendiendo a amar. Alimente el perdón, recuerda sonreír, vamos a tratar de descubrir la paz del que quita el dolor del corazón. Sentí el amor, sentí el amor, la presencia de Dios. Y si somos todos hijos suyos, no hay razón para temer. El fin de la noche va a suceder, y el mañana será mejor, solo hay que creer. El fin de la noche va a suceder, y el mañana será mejor, solo hay que creer.